Buenas tardes alumnos, espero que a la hora que puedan ver este video estén muy bien, tanto en su salud como en su emocionalidad, que no les haya afectado este periodo de pandemia y que por supuesto se encuentren en buenas condiciones. La idea de esta cápsula pedagógica es que ustedes puedan ver algunos contenidos por algunos elementos de clasificación de los tipos textuales y de la comprensión y que los pueda ayudar a hacer sus guías, sus trabajos en el libro y por supuesto cuando volvamos a clases en un futuro cercano. ¿Ya? Vamos a comenzar. La noticia. ¿Qué es la noticia? La noticia es un texto no literario que está fundado sobre la base de la realidad. ¿Qué quiere decir esto? Que es un hecho real comprobable. ¿Ya? Y que por supuesto es de interés comunitario. Cuando la señora Juanita de la esquina deja de vender colla para empezar a vender verduras, ¿es noticia importante? Quizás para una o dos personas, sí. Para la amiga de la señora Juanita. Pero en general para la comunidad no es importante, por lo tanto esa no es una noticia. Pero cuando llega un virus y que empieza a enfermar a un gran número de personas a nivel nacional, regional y mundial, esa sí es una noticia porque nos interesa a todos. Ese es el objetivo de la noticia y eso es como nosotros la podemos diferenciar de otro tipo de textos informativos. La noticia tiene cinco partes importantes. Uno, el epígrafe o antetítulo, que es la línea más pequeña que está sobre el titular. ¿Cierto? Ustedes la pueden ver en el Power. El segundo, la segunda parte más importante es el titular, que es inmediatamente reconocible porque es la frase u oración que está escrita con letras más grandes y que resalta de todo el texto en completo. ¿Ya? El segundo, la segunda parte, la tercera parte, perdón, más importante, es la bajada. La bajada o subtítulo, que nosotros la vamos a llamar bajada. La bajada tiene como objetivo complementar al titular. ¿Ya? Luego, nos vamos a encontrar ya en el cuerpo de la noticia, ¿cierto? Pero el primer párrafo de ese cuerpo se llama let o entradilla. El objetivo de este primer párrafo del cuerpo, ¿cuál es? Hacernos un pequeño resumen utilizando las preguntas de investigación. ¿Qué, cómo, cuándo, quién, dónde, cómo? Lo repito. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde, quién? ¿Dónde? Se me voy a olvidar. A través de la respuesta de esas preguntas, yo voy a crear un let. Voy a escribir en ese párrafo las respuestas para esta pregunta de investigación y así voy a poner en contexto a la persona que ya ha leído el titular, la bajada y el antetítulo sobre los distintos elementos que voy a representar a la noticia. Luego, está el cuerpo, donde yo, en varios párrafos o en uno muy grande, yo detallo cada uno de los elementos que ya expuse en el let, pero de manera más amplia, siendo más detallista y dando más antecedente. Continuamos. Vamos a hacer un análisis de los tres elementos más importantes de la noticia. En primer lugar, está el titular. ¿Qué es el titular? Es esta frase u oración que está escrita con letras grandes. ¿Y cuál es el objetivo? Llamar la atención del lector. Que inmediatamente, al leer esta idea fuerza, digamos, una idea potente sobre la noticia, nosotros nos enganchemos y queramos leerla. Como les dije, es una oración o frase escrita con letras grandes justamente para que nosotros podamos leer con distintos niveles de distancia y así llamar nuestra atención. ¿Ya? Este es el titular. En segundo lugar está la bajada. La bajada es el cuadrito o este rectángulo que está directamente abajo del titular. Lo pueden ver en el ejemplo. Está la bajada que está inmediatamente debajo del titular. ¿Y cuál es el objetivo de la bajada? Complementar el titular. Usando otras palabras, no usando las palabras del titular, o usando otras palabras, nos comentan detalles o elementos que suceden o que acompañan y complementan al titular. ¿Ya? Titular arriba, para llamar nuestra atención. Bajada abajo, dando los detalles sobre el titular. Ojo. Quizás uno de los elementos más importantes de la noticia, junto con el titular, es el cuerpo. Pero el cuerpo tiene una pequeña parte que se llama el led. Ahí ustedes lo pueden apreciar. Es un párrafo pequeño que está al comienzo del cuerpo. Tiene el mismo tipo de letra, tiene el mismo tamaño, pero que se distingue porque es un párrafo que está al inicio. Y en ese párrafo yo respondo a las preguntas ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Para qué? A través de la respuesta de esas preguntas, yo las escribo en este párrafo y yo le presento al lector la información completa sobre la noticia. Ahora, luego de poner el led, yo debajo, en otro párrafo, en otro párrafo, pero que también es parte del mismo cuerpo, yo voy a poner lo que se llama el cuerpo, pero el cuerpo explicativo. Voy a dar antecedentes, detalles, y voy a profundizar en cada una de las respuestas que yo puse en el led. ¿Qué? No solamente qué pasó, sino que qué pasó en profundidad. Si hubo un accidente, dónde fue, a qué velocidad, etcétera, etcétera. ¿Quién? Lo mismo. ¿Cuáles son los participantes? ¿Quién llegó después? ¿Quién ayudó? ¿Quién no ayudó? ¿Quién aparece? ¿Quién? ¿Me entienden? El cuerpo es el resumen de todos los elementos que constituyen la noticia. Por eso el cuerpo es la parte que lleva más espacio a una noticia. Porque hay que ser detallista, objetivo, y por supuesto hay que ser extremadamente descriptivo. Vamos a ver un video sobre la noticia. Pongan atención para que les quede mucho más claro el concepto de la noticia y sus partes. Saber cómo escribir una nota informativa puede ayudarte a entender mejor los hechos, ejercitar tus habilidades de redacción y transmitir la información de manera clara y concisa. En esta ocasión, aprenderemos a cómo redactar una noticia. Para eso, solo necesitas realizar los siguientes pasos y recomendaciones. uno, investigar el tema. Escrito y bien estructurado, tienes que conocer bastante el tema. La noticia debe ser reciente y de gran importancia para la mayoría. Esa ha sido de estas seis preguntas. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Qué? ¿Qué? ¿Y cómo? El orden que tú le des al momento de contestar y escribir las preguntas es fundamental. Debes ordenar los datos por jerarquía, es decir, del más importante al menos importante. Sea posible describir todos los hechos. Puedes retirar la información innecesaria después y hacerlo en ese momento para reforzar la nota. Comienza con una oración principal fuerte. con palabras. Debes conocer las partes de la noticia y son las siguientes. De la noticia. Y obtener el interés del lector. Una síntesis importante del texto. Debe ser llamativa y concreta. Clip o entradilla. Son las líneas iniciales en lo que se resume todo el hecho noticioso. Su redacción responde a las seis preguntas fundamentales que mencionamos anteriormente. puede ser más o menos largo acompañado de fuentes informativas, estadísticas, entre otros. noticias en internet. Es un poco distinto, ya que en estas el tiempo de la publicación de la noticia es muy rápido. Así que la noticia debe entenderse en por lo menos 140 caracteres en el caso de Twitter. Sin duda, ahora conoces más sobre el panorama periodístico. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos en la próxima cápsula de Aprendiendo A. 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 Mira, alumnos, ¿nos quedó claro entonces cuál es el objetivo de cada parte de la noticia? El titular llamar la atención sobre el hecho que nos queremos contar. La bajada detalla elementos del titular. Nos da detalles del titular. porque un titular puede ser una palabra pero acompañado con una imagen inmediatamente nosotros descubrimos de qué nos habla pero la bajada nos va a dar detalles sobre ese titular por supuesto el cuerpo que es muy importante porque nos detalla elemento por elemento lo que nos va a contar y es súper descriptivo pero antes esta LED, este pequeño parrafito que responde a todas las preguntas de investigación qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, para quién etcétera, etcétera al responder esas preguntas yo le estoy informando al lector todo lo que sucede pero para hacer más detallita está el resto del cuerpo a través del cual yo explico y doy a mi parecer perdón y doy sin dar mi opinión sin dar mi parecer lo que sucede en el hecho eso se llama ser objetivo no dar mi opinión no evaluar sino que es describir lo que sucede en el hecho noticioso bien alumnos espero que hayan aprovechado esta cápsula digo yo pedagógica con elementos de la noticia que de seguro le van a ayudar mucho a la hora de hacer sus guías de lenguaje y comunicación que tengan un buen un buen ejercicio pedagógico que hagan su trabajo que estudien y espero que por sobre todo que estén bien que estén bien físicas mentalmente y espero vernos pronto en la escuela que tengan un muy buen día hasta luego que estén bien